Nos encontramos acá en la catedral rindiéndole honor a quien honor en un tiempo nos brindó con su habilidad, con sus artes, dejándole a este municipio y a este estado el sentimiento de que se puede vivir eternamente. Hoy le rendimos honor a estos tres hombres ilustres a quienes estaremos pasando al Panteón Regional. Sí, un día hoy muy importante, un día para los zulianos, para lo que es la zulianidad. Comienzan hoy los actos para el ingreso de tres ilustres zulianos, como lo fueron Julio Árraga, el maestro de Puli, el maestro Pucci Fonseca, en el cual le dieron al Zulia, no solamente en la cultura, en la educación, el renombre que nuestro estado ha tenido. Pasan a partir de mañana a ingresar al Panteón Regional de nuestro estado. Estas actividades en las cuales un justo reconocimiento a la labor y a la historia y a la huella que han dejado estos tres ilustres zulianos, como ejemplo, no solamente para el Zulia, es para Venezuela, para que su conducta, en la cual uno es en la pintura, en la educación, por ejemplo, el maestro de Pulfo, el compositor, del himno de nuestra Virgen, la patrona, nuestra patrona, la Virgen de Chiquinquirá, lo que han representado Julio Árraga y Pucci Fonseca en el tema de la educación y la pintura, dentro no solamente del área del estado de Zulia, sino en el país en general. Realmente nos sentimos muy orgullosos, orgullosos de ser zulianos, orgullosos de que estos tres ilustres, hombres que llenaron de historia y que escribieron la historia con letras de oro, estén ingresando al Panteón Regional a partir del día de mañana. Hoy estamos comenzando con todos estos actos solemnes y, por supuesto, para el mes de septiembre, el ingreso de Felipe Pirela.